Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Ramírez. Los invito a viajar por el mundo a través de las noticias. Cada fin de semana repasamos los hechos internacionales más destacados en nuestro programa Es Noticia Mundo. Este sábado y domingo tendremos los detalles y las reacciones ante la intención del presidente Donald Trump para eliminar la ciudadanía estadounidense por nacimiento a hijos de inmigrantes ilegales. Además, nuevamente los países miembros de la ONU aprueban una resolución para acabar con el embargo económico a Cuba. Queda entonces aprobado. Pero Estados Unidos no cede ante las presiones. Nos vemos por CB24, 24 horas conectados con la información.